3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta, verdad? Gracias. Que colaje, que colaje. ¿Listo, leches? ¿Más quieres? Más, más leches, más. ¿Quieres más, barrida? ¿Quieres más barrida? ¿Quieres más? ¿Quieres más barrida? Mal, barrida. Mal, barrida. Mal, barrida. ¿Ves? El chamaco. El chamaco, masco. me encanta eso me gusta Valetis mira listo chavo ¿Quieres más que te abarra? ¿Quieres más que te abarra? ¿Quieres más que te abarra? ¿Quieres más? ¿Quieres más que te abarra? ¿Quieres más que te abarra? ¿Quieres más que te abarra?